Los nuevos mutantes Esa es a grandes rasgos la premisa de esta cinta que en su momento supuso uno de los intentos de la Fox por coquetear con otros géneros dentro de sus espinos de los X-Men antes de que Disney los absorbiera y la palabra clave aquí es intento porque si bien dicho esfuerzo si les funcionó con sus acercamientos a la comedia y al western en Deadpool y Logan respectivamente el enfoque de horror y suspenso de los nuevos mutantes no termina de cuajar debido en parte a la renuencia por alejarse de los convencionalismos de las cintas de equipos super heroicos en lo que es una forma elegante de decir que la película no necesariamente asusta y en parte a la naturaleza pues spoiler de pertenecer a un universo cinematográfico en donde ya dieron su premisa por hecho lo que igual y no es tanto problema para el espectador casual poco exigente ni para quien haya disfrutado de estas adaptaciones aún en su punto más bajo como el Fénix Oscuro ya que por lo menos los nuevos mutantes no es así de resignada y perezosa y por ahí se nota un poco de empeño en la caracterización al menos a nivel visual de los personajes femeninos y sus poderes. Pero eso no significa que le pueda recomendar abiertamente la película cualquiera que no entre en alguno de los dos grupos demográficos antes mencionados de hecho es claro que los de la Fox tampoco tenían la seguridad para hacerlo de ahí la necesidad de modificar y postergar la película con tal de no estrenarla como perdida lo que sin duda les acabó resultando peor debido al estado actual de la industria de las salas de cine cosa que hace que casi hasta me sienta mal de criticar la película ya que en este punto es como patear un cadáver pero como sé que estadísticamente hablando fueron pocos los que tomaron la decisión imprudente de ir a las salas a correr el riesgo de contraer el COVID cual Andrea Legarreta igual valdría la pena hacer la advertencia para los que todavía quieran ver los nuevos mutantes ya sea por curiosidad mórbida o ocio así que consideren esta su alerta de semispoilers implícitos y es que la película no sé si por coincidencias desafortunadas o espionaje corporativo mal canalizado al final se acabó pareciendo mucho a Glass en Night Shyamalan lo que desde luego no es la comparación más halagadora del mundo pero ambos largometrajes transcurren casi en su mayoría dentro de un lúgubre sanatorio en donde intencionalmente ponen en duda la cordura de sus pacientes porque desde luego ambas instalaciones son manejadas por gente poco loable con motivos ocultos en ambas cintas a Leanne y a Taylor Joy quien insisten que tiene talento a pesar de estar en alguno que otro proyecto de calidad cuestionable y quizás la peor parte es que ambas películas acaban cuando se ponen medianamente interesantes y en ambas el suspenso es prácticamente nulo para los espectadores que hayan cometido el error de poner algo de atención a las películas anteriores lo que igual y no es culpa de los nuevos mutantes per se pero si los de la Fox pretendían mantener el disque giro del trama en secreto tal vez no se la debieron de haber pasado señalando a gritos la presencia de la corporación de Nathaniel Essex conocido también como Mr. Sinister interpretado en teoría por John Hamm y cuyas escenas se eliminaron ensemoniosamente casi por completo y si puede que Deadpool 2 y Logan estuvieran programadas para salir después pero dichas menciones vienen desde X-Men Apocalipsis en donde hasta se tomaron la molestia de desviar la trama innecesariamente tanto para lo del cameo inconsecuente de Wolverine como para introducir el concepto de los nuevos mutantes en su escena post créditos aunque también se podría argumentar que la ausencia del suspenso es mi culpa por recordar tanta basura trivial pero yo discrepo y hablando de trivialidades si leyeron los cómics y recuerdan el meollo de los poderes de Danny Mustard pues eso acaba de matar la otra mitad del misterio por completo ni siquiera trataron de jugar con la idea de que seguro hay gente que sabe como esta es la cosa y medio traten de torcer un poco sus expectativas como hasta eso lo han hecho las películas de Marvel Disney con tal de ofrecer un producto que si bien aún es medio predecible por lo menos resulte algo diferente para quien esté familiarizado con las tramas originales y incluso hay películas de suspenso como la segunda de Cloverville por ejemplo en donde logran mantener las cosas interesantes a pesar de haber spoilerado su propio final en el material publicitario casi por completo mientras que en los nuevos mutantes así como en Glass tienes como que autoengañarte para darle por su lado a la película con sus intentos de crear suspenso como la insinuación de que los que pasen el tratamiento tienen la opción de ser transferidos a la escuela de jóvenes superdotados de Charles Javier lo que desde luego es un dato que los protagonistas de esta cinta podrían desmentir por pura ósmosis tomando en cuenta que varios de ellos tienen familia en dicha escuela u otros equipos y no lo digo solo por las historietas sino ver las películas seguido sale por ejemplo el hermano de Ileana Rasputin quien quizás pudo haberle dicho que la parte del sanatorio macabro con la señora rara no formaba parte del programa estudiantil de los hombres X pero vale, en fin y al cabo es una franquicia a la cual siempre le importó un pepino en la continuidad así que en este punto pa' qué molestarse ¿no? digo, a pesar de mis comentarios tampoco es que haya aborrecido a los nuevos mutantes ni nada por el estilo solo creo que estos personajes se merecían algo mejor lástima que la experiencia en el cine fuera tan amarga ya ni modo como sea yo igual les agradezco por ver la reseña de hoy y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!